Comunidad Biker Aquí estamos Buscando La orilla del río Nos hemos perdido otra vez ¿Eh? Hay que cruzar allí, ¿no? No, hay que cruzar allí Se parcae Casi lo conseguimos Yo creo que por el sitio donde hemos dicho antes es mejor Aquí seguimos perdidos ¡Ay! ¡Que me caigo! Vamos a encontrar más Un sitio que no tenga vallas Como este butts Ese es de la pu** queringías, hombre Llevamos tres kilómetros de una vez Y ya nos hemos perdido Tres kilómetros ya fuimos perdidos Cuando vayamos a llover... Bueno, parece que ya me he encontrado el camino de regreso al río. Sí, pero no. Vamos a seguir un poco, pero creo que no hay puente. Vamos a ver. Creo que es mejor irnos para otro lado.